hablar al yo que tenemos internamente y que determina nuestra conducta y nuestras acciones. Quien tiene la templanza es moderado en su actuar y resulta un excelente tomador de decisiones durante su vida, especialmente en momentos importantes, delicados o trascendentales. La templanza es un valor fundamental en la conducta de los seres humanos, pues este ayuda enormemente a no sucumbir ante el alcohol, el sexo, el poder, la comida, el dinero en demasía y de otras tantas tentaciones que existen, ya que cuando no se tiene la templanza, el ser humano es débil y se puede volver fácilmente alcohólico, drogadicto, corrupto, infiel, poderoso o vil, convirtiéndose en una amenaza para la sociedad, pues su conducta tarde o temprano causa problemas en su persona, en su familia o en la comunidad. La templanza tiene que ver sin duda con la inteligencia emocional, pues al ejercerla se evita que las emociones dominen los actos, para lograr así un justo equilibrio en todas las actividades humanas, tratando que esa templanza que se ejerza en todos los actos lleve impregnada a los distintos valores éticos y morales para contribuir al beneficio de la sociedad. Quien quiere el poder por el poder para beneficiarse solo a él, a su familia o a su grupo, confunde a la templanza con la fuerza y en consecuencia sus actos de fuerza alejados de la templanza serán en perjuicio de las demás personas. De tal suerte, de que el sujeto que actúa así es un peligro para la comunidad donde se desarrolla y para colmo, nuestro país está plagado de personas y políticos pragmáticos que adolecen de este fundamental valor humano universal. La capacidad de resistir las tentaciones, lograr que el ser humano se equilibre y en ese sentido obtuve de tal forma que quien es templado se podrá contener de realizar acciones ilegales o injustas, de moderarse en aquellas situaciones que así lo requieran y de ser sobrio en sus actuaciones en general, alejado de la prepotencia y del tráfico de influencias. Qué importante es que una persona sea templada, sobre todo si trabaja en el servicio público, pues será seguramente, si posee y ejerce el valor de la templanza, un empleado o funcionario público ejemplar en el desempeño de sus funciones. Imagínese usted, si tuviéramos policías templados, no habría malos tratos, ni golpes, ni actos de tortura. Imagínese usted, si tuviéramos políticos con templanza, no habría tanta corrupción, impunidad y abuso en el ejercicio del poder. Perciba usted, estimada televidente y estimado televidente, que la templanza es un valor fundamental para el buen desarrollo del ser humano y de la sociedad, pues éste determina la conducta buena o mala de los seres humanos. Es verdaderamente importante que hagamos un análisis hacia nuestro interior y veamos si tenemos este gran valor y lo practicamos. Pues es evidente que si descubrimos que no lo practicamos, estamos contribuyendo al deterioro del tejido social que lleva irremediablemente a la descomposición de la sociedad humana. Hay que tener templanza para exigir que México cambie. Gane quien gane las elecciones, hay que exigir que las condiciones sociales y económicas cambien y que se disminuya la brecha entre los sectores de nuestra sociedad. Hay que luchar con la templanza y con la bandera de la paz y la justicia como lo hicieron nuestros héroes, quienes muchos de ellos murieron para legarnos el ejemplo de templanza en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Practique la templanza y ya verá que las cosas cambiarán y sobre todo encontrará la felicidad en sí misma o en sí mismo. Muchas gracias. Yo soy Rogelio Aros, su amigo, y ese fue mi comentario. La mejor herramienta publicitaria. Ahora al alcance de tus manos. Con las pantallas de iluminación LED ahora en Boulevard Reforma. Pantalla de 4 por 3 metros con la última tecnología de 16 pitch. En donde 150 mil personas diariamente verán tu anuncio. Precios desde 2 mil 250 pesos al mes. Contáctanos a los teléfonos que ves en pantalla. En Android Publicidad hacemos que tu negocio crezca. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tu programa Frente al Espejo. Te espero la próxima semana sábado en punto de las 9 de la noche. La repetición domingos a las 9 de la noche también. Te invito a que nos busques en las redes sociales. Yo soy Ana María Reynoso y te agradezco tu preferencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amiga Ana María Reynoso y te invito a que nos acompañes todo el mes de septiembre a ver lo mejor de la primera temporada de tu programa Frente al Espejo. Y a partir de octubre, el lanzamiento de la segunda temporada de Frente al Espejo. Acompáñanos.